¿Qué es la llamada a la dirección de memoria? Solamente es uno que produce el otro. La segunda es entender que en código máquina, tú, las instrucciones son también datos, están en la memoria. Si yo tengo que poner esto, por ejemplo, ¿me lo puedes poner en código máquina? ¿Alguien que me ponga esto en código máquina? C9 y CD, vale, eso es. CD 0040. La instrucción call y la dirección de memoria. ¿Sí? ¿Lo ves, no? Bueno, pues aquí hay un 0040 que está en dos bytes de la memoria. Porque tú cuando traduzcas lo de arriba, pues tendrás un 3E. Por ejemplo, tienes 3E, 88, 32, 00, C0, por ejemplo, y luego CD 0040. ¿Sí? Esto está ahí, en mitad de la memoria. Yo, por ejemplo, aquí meto el 18FE. ¿Vale? Esto es código máquina. Está ahí. ¿Qué te impide cambiar estos dos bytes? Cuando tú quieras. Y poner otros. Pero son un inmediato, ¿no? ¿Qué más da? Están en la memoria. Ocupan dos bytes de memoria. Tú puedes cambiar este byte de memoria como cambias este o como cambias cualquier otro. Solamente coges ese byte que esto... Si esto es 4000, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 4.000, 6, 4.000, 7. Los cambias. Y la siguiente vez que se ejecute eso pone otra cosa. Directamente. Esto se llama código automodificable. Tú puedes modificar esa parte de la RAM. Directamente. La RAM es toda tuya. De hecho, es que puedes escribir lo que quieras. Vale, 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 vale. Eso puedes hacerlo. Puedes hacerlo con cualquier cosa. Puedes cambiar el código en tiempo de ejecución y luego saltar ahí. Te tienes que guardar lo que ocupa la instrucción para que cuando escribas para sobreescribir ese código no te cargues el código. Es muy fácil, mira. Es fácil. Mira, si pones una etiqueta aquí. Esa etiqueta está apuntando al CD. Esta dirección de memoria es la dirección del CD. La siguiente. ETQ más 1. Es donde están el 00 y el 40. Y si quieres hacerlo más fácil, en vez de una etiqueta, hazte una constante. Y pones esta dirección de memoria, que es donde estoy ahora, punto, más 1. Y entonces ETQ directamente es un valor que es la dirección de memoria actual donde está CD más 1. O sea, directamente eso. Y ya puedes cambiar eso, ¿vale? Eso es una forma, pero es que tienes otra. Hay una instrucción muy bonita que es esta. Que también tiene otra versión. Existe esta. Y también existe esta. ¿Vale? Y eso lo que hace es saltar a la dirección de memoria HL. Si HL es 4.000, eso salta a 4.000. ¿Vale? Claro, para él ya sería un poco más... Todas las funciones que utilicen esa inversión tendrían que luego hacer algo para volver a la función original. No, pueden hacer lo que hace cualquiera, que es... Tú cuando haces RET, lo que hace RET es ir a la pila y coger los dos primeros bytes y saltar ahí. RET vuelve porque en la pila has guardado la dirección de memoria de la siguiente instrucción. Entonces, si tú aquí tienes una etiqueta, tú puedes hacer esto. L, D, HL, Siguiente. Por ejemplo, bueno, en vez de usar HL vamos a usar D, por ejemplo. Lo guardo en la pila, PUSD, ¿vale? Y lo que estoy guardando en la pila con esto es esta dirección de memoria. ¿Vale? A continuación hago JPHL y si en ese salto que alguien hace RET, el RET cogerá lo que he metido con este PUSH, que es esta dirección, y saltará ahí. De hecho, es más, esto de aquí, si yo hago esto, la ejecución ejecuta esto, luego esto, luego esto, y luego lo que viene a continuación. Porque RET lo único que hace es coger de la pila la primera dirección que haya, los primeros dos bytes, y saltar ahí. Si yo he metido esta dirección, porque cargo esa dirección en D, la meto en la pila, y a continuación hago RET, con lo cual salto aquí, que es justo la dirección a continuación. ¿Vale? Vale, vale, gracias. Entonces, tienes muchas formas de hacer que esto no es solo la inversión de control, sino saltos a direcciones de memoria indirectas, que no la tengas que poner tú a mano, sino la metes en el código modificando, usas JPHL, JPIX, JPI... Al final, un call no es más que un salto, un JP, pero habiendo metido justo antes en la pila la dirección de retorno. ¿Vale? Bueno, más cosas, más dudas, más preguntas. A ver, no te he llegado a entender porque me costaba oírte, Carlos. Sí, sí, te oigo, pero cuesta un poquillo. ¿Vale, ahora? Sí, sí, dime. Vale, que te quería preguntar, ¿cómo ves tú cuál es la mejor forma de guardar en dos posiciones contiguas de memoria otra dirección de memoria? ¿Guardar...? Sí, exacto. ¿Guardar en dos posiciones contiguas de memoria otra dirección? No lo entiendo, ¿otra dirección de memoria? Sí. Pero es que no, no sé, guardar direcciones de memoria es guardar direcciones de memoria, o sea, la dirección 4.000, pues 0.0.40. Y eso, o sea, es una cuestión que piensas que necesitamos conocer algo, o sea, hay que decir que nos facilite eso, para hacerlo más rápido. O sea, en vez de ir un byte y luego otro byte, el que sea directo, el que sea directo, el que sea directo directamente. Pero tú a lo que te refieres es que si tienes una dirección de memoria guardada, ¿cómo recuperarla? ¿Quieres decir? Sí. O sea, yo tengo, por ejemplo, aquí en memoria, dirección, ¿vale? Esto es una etiqueta. Y pongo db00c0, ¿no? Por ejemplo, tengo una dirección de memoria. Que no sé cuál es, porque es variable. Y lo quiero recuperar, ¿no? Por ejemplo, haces así, hl, o mejor, por ejemplo, con esto, haces ix, que es la dirección de memoria, ¿no? Y entonces yo puedo hacer ld, e, y, x, y ld, d, 1, y, x, ¿vale? Por ejemplo, esto sería una opción, ¿vale? Me cojo los dos bytes y los meto en su orden correcto, en de, por ejemplo. Otra opción, si lo quiero meter en hl, hl, y usando hl además, hl es la dirección de memoria. Ahora, cargo en a, hl, ¿vale? Y eso me metería el cero, en a. A continuación, incremento hl, y eso hace que hl esté apuntando al siguiente valor. Y entonces ahora meto en h, hl, y en l meto a. ¿No? ¿No? Claro, esto que hago primero lo hago aquí porque si aquí meto en l lo que hay en hl, me cargo el propio hl y no puedo usarlo para lo siguiente. ¿Vale? Sí, bien, bien. Pero así de sencillo, uso el propio hl para coger una dirección a donde hl está apuntando. Sí. No, quiero por ser una instrucción o algo que se me escapase para aparecerlo en una instrucción. Hombre, en una instrucción, si lo haces fijo, puedes hacerlo. Claro, si lo tienes fijo, si es variable, ya no.